Yo no pago, yo denuncio. Evite ser víctima de extorsión. Conozca la modalidad falso servicio. Es una modalidad que utilizan estos delincuentes realizando una llamada a comerciantes que prestan un servicio, como por ejemplo un evanista. Lo contratan para que vaya a hacer un trabajo fuera de la ciudad o del pueblo. Bueno, yo recibí un mensaje, no siquiera fue una llamada, fue un mensaje por WhatsApp. Yo tengo una empresa y me llamaron a que prestara un servicio a domicilio. Y bueno, yo acudí a esa zona al día siguiente con mi esposa, que me ayuda a trabajar. Y en lo que llegamos a la zona, supuestamente estábamos perdidos. Y cuando éste llega al punto que esa dirección en realidad no existe, recibe la llamada de estos sujetos que se identifican como un grupo al margen de la ley. Al minuto me llegó otra llamada diciéndome que era el ELN, que nosotros estábamos en una zona que era propiedad de ellos. Nos mandaron a pagar los equipos celulares, los que teníamos. Nos pidieron información de quién éramos nosotros. Se hablaron con mi esposa y le pidieron una referencia de dos personas que contactaran de que nosotros éramos personas de bien. Posteriormente, piden una llamada de un familiar, donde ahí es el momento donde se consuma la extorsión. Llaman al familiar diciéndole que tiene secuestrado al familiar, que en este momento está supuestamente prestando ese servicio. Me dicen que ellos se iban a dirigir a un trabajo y que se han metido en una zona donde no deberían de estar. Que los errores se pagan con sangre o con plata. Obviamente, pues yo me altero muchísimo y me están inicialmente pidiéndome una cantidad muy elevada de dinero, el cual les dije que yo no tenía. Y me dijo, entonces usted me va a consignar lo que tiene ya y con eso le voy a dar un plazo de 15 minutos y la vuelvo a llamar para que usted se consiga el excedente. Llame a las líneas gratuitas 147 o 165. Yo no pago, yo denuncio.